¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a mi habitación. Hace un par de años hice un vídeo mostrando la habitación y vuelvo a hacerlo después de esos dos años para mostrar las nuevas cosas que tengo y cómo he cambiado un poco algunas cosas. Esta es la mesa donde tengo el PC. Este PC que tengo aquí es el viejo, el portátil antiguo que ahora lo uso también pero no con tanta frecuencia. Vamos a ir por partes, vamos a venirnos aquí a esta pared. Lo primero que tenemos es una estantería con juegos de Gamecube y dos juegos aquí, uno de Master System y otro de Mega Drive y una caja de Game Boy, pero no es el juego original. Es una caja que venía con la edición del Metroid, Return of Samus creo que fue. Estos son los juegos de Gamecube que tengo. De Master System y Mega Drive tengo más, lo que pasa es que los tengo guardados. Estos me los encontré haciendo una limpieza y me creía que se me habían perdido, pero no, los tenía por ahí en unos cajones. Bueno, aquí tenemos al Freezer Bizko, Goku Super Saiyan 4 y Bardock de los chinos, que es una figura china, ¿vale? No es original, las otras sí y da el pego perfectamente, ¿vale? Esa figura. Por encima encontramos una balda aquí, una especie de balda, estantería, llamadlo como queráis, que la he puesto esta mañana, ¿vale? Y todavía no la tengo llena de nada. Tengo aquí a Rimuru Tempest, de la serie esta del Slimy, a Link y Thor. Tengo ahí al lado de Link, quiero poner a Zelda, ¿vale? Que ha salido hace poco. Y la quiero poner ahí también, así que ya me la compraré si eso. Bueno, siguiendo por aquí tenemos los juegos de Wii U, con un Spiderman y un cooler de cojónudo, vamos, que es la polla ese cooler. Es brutal. Más para aquí tenemos los juegos de Wii. Hay un hueco ahí porque tengo sacado el Kirby, el Epic Jar, que es el que estamos haciendo directos de vez en cuando. Saitama, Genos, bueno. Más abajo tenemos juegos de Xbox, de la primera Xbox, Vegetto Blue, Goku Super Saiyan Jose y, bueno, Luffy y Ace, que hice un unboxing aquí en el canal, ¿vale? Aquí ya hemos visto la mesa, donde yo, bueno, suelo hacer cosas y tal. Si nos damos la vuelta por aquí, esta es la puerta de entrada a la habitación, ¿vale? Una puerta cochambrosa realmente, una patada de la tiras abajo, pero bueno, es lo que hay. Y tenemos la estantería, ¿vale? Aquí una estantería ya más tocha, con figuras chinas arriba, no las voy a enseñar mucho porque dan vergüenza ajena. Hay un Goku Super Saiyan Blue que da asco verlo, ¿vale? Es muy feo. Tenemos a Edward Kenway, Cell, Golden Freezer también muy feo, los tengo allí por eso mismo. Gohan Super Saiyan 2 y un robot de Armored Core, ¿vale? Que me regalaron. Bueno, tengo muchos llaveros también colgados, como veis, y tal. Bueno, en primera balda tenemos a un Luffy de la edición de Pirate Warriors 2. Mortal Kombat 9, la figura que venía, Mini Ninjas, una pelota del Mario Tennis, aquí dos muñequitos de Sonic, uno es una pelota de estas anti-estrés, ¿no? Bueno, un Goomba, un lagarto de mierda, ¿vale? El lagarto este, este lagarto me lo encontré en la calle y dije, coño, para mí. Una linterna del Metro Exodus y Doflamingo, esta figura me flipa, que me la trajo mi hermano de Japón, ¿vale? Esta figura. Está muy guapa. Bueno, seguimos bajando, más juegos de Play 2, Amiibos, ¿vale? Un Zoro, ahí, con estilo manga, y el Merry, ¿vale? El barquito, que es una hucha, que yo no sé, que habrán a lo mejor 10 céntimos, porque es súper minúscula. Seguimos bajando, tenemos más Amiibos, un Goku, que me parece cojonudo, es el Goku de la edición coleccionista del Xenoverse 2, un Gohan del futuro, Carmen, un Goku Ultra Instinto, dos muñecos de los Rabbids, la edición especial del Little Nightmares, un Funko, bueno, no soy mucho de Funkos, ¿vale? Yo solo tengo ese, me lo regalaron, y lo tengo ahí. Seguimos bajando, y tenemos colección de 3DS y DS, y aquí tengo las portátiles, ¿vale? PSP, Nintendo de 3DS y PS Vita abajo, cada una en su funda, y más abajo, juegos de Playstation 3 y PS Vita, ¿vale? Perdonad si no se escucha muy bien, pero es que estoy grabando esto con el móvil, y claro, es lo que tiene. Bueno, aquí es donde yo me siento, cada vez que grabo, cada vez que hacemos los directos y tal, ¿no? Me siento, y aquí tengo mi ordenador, el que yo utilizo, ¿vale? Ahora. El micro, bueno, aquí tengo el Arcade Stick, una Play 2, Nintendo Switch, Playstation 4, bueno, diversas, diversos cacharros, diversas consolas, un cablerío de 3 pares de cojones, y poco más, ¿no? La tele, bueno, no es una telezaca, muy grande una LG, dado que se desenfoca, pero bueno, para lo que yo quiero me vale, ¿vale? Una Xbox 360 y una Wii U. No me hace falta mucho más, la verdad, y aquí, bueno, por los juegos que estoy jugando, pues, ahora mismo, ¿vale? Realmente tampoco hay mucho que enseñar aquí, simplemente, vamos a hacer una panorámica más, ese, de la zona. Allí tenemos a un Aku Aku, un Trafalgar Lao, es una especie de bufanda o algo así. No soy mucho de póster, ¿vale? Tengo cuatro mierdas puestas en la pared, porque es así. Tengo, nada, muy morralla, ¿vale? No me gustan mucho los pósters, y a lo mejor los quito, ¿vale? No me hace mucha gracia. Pero bueno, aquí es donde jugamos, hay tras sillones. Normalmente los sillones los vamos corriendo para allá, para acercarlos a la tele y tal. Pero bueno, seguimos por aquí. Bueno, aquí está la otra mesa que tengo. La libreta de las medallas, aquí es donde apunto las medallas, ¿vale? En esta libreta. Que la tengo ahí. No voy a enseñar cómo la tengo, porque es una angustia, ¿vale? Muy asquerosa. Bueno, tengo aquí una especie de vitrina, podríamos decir, con juegos de Xbox One. Nintendo Switch, unas invocaciones aquí del Final Fantasy, y diversos códigos y porquería que dan con los juegos, ¿no? Vamos a abrirla, para que se vea mejor, ¿no? Tenemos aquí las invocaciones, tenemos un Ifrit, a ver si se enfoque mejor esto. Bueno, tampoco es que se vea muy bien, ¿vale? Bueno, tenemos diversos mierdas ahí, de lo que vienen con las ediciones de los juegos, cuando compras y tal. Bueno, si vemos aquí arriba, tenemos la edición de Sonic Mania, algunas figuras de Crash Bandicoot de Spyro, unas bolas de dragón, la edición especial de Rekore, bueno, algunas cositas, ¿no? Y aquí, pues ya tenemos la balda de juegos de 360, y de PSP ahí abajo, y de PlayStation, también tengo PlayStation por aquí, Play 4, por aquí, aquí, ¿vale? Todo esto son juegos, los que están puestos así que no se ven. Ahí está el Yakuza, ¿vale? El Collection, pero hay tres, creo, que son para sortearlos, ¿vale? Y aquí abajo tengo otro que lo voy a sortear también. Pero bueno, poco a poco, ahí tengo una Xbox para coger la tabla, ¿vale? Para que estuviera al mismo nivel. Una cutrez, pero bueno, figuras de Killer Instinct, Tales, el segundo Kage, ¿vale? Bueno, diversas figuras de Persona 4, grandistas, ¿no? De Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, ¿no? Diversas figuras. Bueno, unas cuantas cosillas, ¿no? Aquí tengo juegos de Play 4 también, bastantes. Por no decir un huevo. Hasta allí abajo, juegos de PlayStation 360, más de Play 4, puestos delante. Bueno, tengo que organizarlos. Esto no lo he organizado todavía. Tengo que hacer hueco en la otra estantería. Aquí tenemos a Ryuk, más figuras de Killer Instinct, que me las regalaron. La figura de la edición especial de Jump Force y diversa murraya, que me ha ido llegando, ¿no? Con juegos. Una guitarra aquí del Guitar Hero. Y poquito más. Y aquí tenemos, pues, al Dr. Guaperas y su mujer, que están esperando a que les haga un poco de caso, ¿no? Porque los tengo un poco abandonados, la verdad. Y poca cosa más. En estas cajas normalmente tengo porquería, ¿vale? No son juegos. Por ejemplo, las caretas, algún disfraz del Dr. Guaperas y cosas así, ¿vale? Tengo tonterías. El plumero, que nunca falte, para quitar la roña. Y poco más. La habitación no es muy grande, ¿vale? No es tan grande, a lo mejor, como imaginabais. Es una habitación normal. Aquí arriba tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo otra Xbox, que es la que tenía mi hermano. Un Big Daddy, un Freddy Krueger, un Ken, un Colmatt Grad, Duke Nukem, una Play 1, una Play 2, Gamecube, una Wii, la Xbox original allí detrás del Freddy. Bueno, pues diversas cosas. Y aquí dentro de estos armarios tengo un montón de mierda también. Por ejemplo, si abrimos este, vemos de Skylanders, el Lego, por ejemplo, ¿no? Pues los otros están más o menos igual. Se puede ver a través del cristal un poco. Pero este, por ejemplo, también, ¿no? Del Lego, de Skylanders, saca cuartos, ¿vale? Y el aire acondicionado, que no falte en verano, porque si no podríamos cascar. Y la ventana, ¿vale? La ventana que da al patio del vecino. No la voy a abrir, ¿vale? Porque está siempre el perro dando por culo, que se oye muchas veces, ¿no? Y bueno, esta es la habitacióncilla. Más o menos, una habitación... Friki, normal, dentro de lo que cabe para un fricazo. Aquella estantería, tengo que meterle mierda, pero ya... Tengo que comprarle cosas. Tengo que comprarle cosas, porque está muy vacía, ¿eh? Hay que comprarle, porque esas figuras las tenía puestas en la otra estantería, pero estaban muy aglomeradas ya, ¿no? Estaban muy juntas. Y bueno, seguramente me compre más grandistas, que caben casi justas ahí en la estantería aquella. Y a lo mejor, las de Naruto, o las de One Piece, o algo así, las pongo todas allí para... Para que hagan, yo qué sé, de colección, ¿no? Allí, todas, la misma temática. Así que bueno, esta es la habitación. Una habitación normal. Vamos a salir, si queréis. Aquí, por la puerta. Aquí está la llave. No puedo gritar mucho, que hay gente en mi casa. Esta llave la he hecho muchas veces cuando vienen visitas, porque... Bueno, te pueden robar cosas. Y bueno, aquí está un trozo de mi casa. ¡Mira la foto de mi comunión! ¡Jue! Ya bueno, ya habéis visto la foto de mi comunión, como mucho. Así que, en otro vídeo puedo enseñar, si queréis, mi casa algún día, dentro de unos años. Si esto va más o menos bien, puedo enseñarla. Así que bueno, esta ha sido mi habitación. Así por encima, rápido, ¿vale? No he querido hacer un vídeo de media hora, que podría. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!